Hola familia bonita, buenos días. Soy Mara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar en nuestro hogar para comer unos filetes de carne de res en salsa roja con papas. Queremos compartirla con ustedes. Aquí tenemos los ingredientes. Por acá tengo los filetes de res de este lado. Esa carnita es muy suave. Bueno, ahí están los filetitos. Por acá de este lado tengo jitomate, cebolla, chile guajillo, tengo chile de árbol, ya desvenado, tanto el chile de árbol como el guajillo. Tengo un diente de ajo, cilantro, tengo papas ya cocidas que las voy a partir en cubos. De este lado tengo pimienta, tengo comino y concentrado de pollo. Aceite de oliva y sal, como siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a poner manos a la obra familia. Vamos a salpimentar nuestros filetitos. Aquí está la pimienta y por acá está la salecita y así todos los vistecitos, todos los filetitos, así lo vamos a hacer. Los vamos a salpimentar nada más para poder freírlos. En esta cacerola tengo aceite de oliva. Vamos a freír nuestros filetes. Vamos a dejarlos ahí, que se queden bien fritos de ese lado y ya los volteamos. Estos filetes ya están fritos de ese lado. Entonces, pues voy a voltear. Con quedadita. Con quedadita, porque quema el aceite. Ahora sí, que se doren de ese lado. Aquí tengo otros filetitos que ya se frieron también. Vamos a poner cebollita. Aquí todos los vistecitos para que se acitrone también. Aquí vamos a estar moviéndolo para que no se me vaya a quemar. Nada más que se ponga transparente. Esto ya está muy bien frito. Lo vamos a sacar aquí con los otros filetitos. Y los vamos a reservar un momentito. Vamos a freír nuestro recaudo. Aquí en la misma cacerola, con el mismo sabor de los filetitos. Bueno, a mí me gusta poner primero los chiles guajillos, que ya los corté en cuadros. Este, que se doren un poquitín. Para seguir vaciando lo que sigue. Bueno, ya nuestros chiles guajillos ya se doraron un poquitín. Y aquí también tenemos los chiles de árbol, que también ya están doraditos. Bueno, pues ahora le vamos a poner su cebolla y su diente de ajo, un diente de ajo grande. Le vamos a poner su jitomate. Para que todo se hice aquí muy rico. Le vamos a poner un poquitín de sal. Le ponemos media cucharadita de sal. Y tapamos nuestra cacerola. Para que se hice esto rico, rico. Ya vamos a moler. Ya estamos vaciando aquí todo lo que se frió. Del recaudo. Del recaudo. Con mucho cuidado porque está... Todavía está caliente, no ha enfriado muy bien. Así se quema uno. Hay que esperar un poquito a que enfríe porque... Toda la molienda, ya sin aceite, porque todo está frito. Entonces, así está bien. Yo no acostumbro a colar, familia. Yo no, porque todos los pedacitos que se ven, si quedan algunos pedacitos de chile guajillo, que se yo, de jitomate, todo eso nos sirve como fibra. Y nos hace bien a nuestra pancita. Entonces, pues yo así acostumbro. Le vamos a poner un poquitín de agua al vaso para bajarle todo. Y le vamos a dejar que sazone. Vamos a dejar que sazone un poco. Ya esto ya está muy bien sazonado. Vamos a integrar aquí los filetitos. No, de veras, esta es una delicia. Familia, esta es una delicia. Qué rico. Esto se me está haciendo... Sí, sí. Se hace agua en la boca. En la boca. Se abre el apetito, ¿verdad? Las ganas de comer. A ver, si no tiene un apetito, pues... Con esto, sí, ¿verdad? Con esto tenemos. Vamos a ver. Le vamos a poner aquí unas papitas. Vamos. Le vamos a poner otro poquitín de agua. O caldito de carne de res, de lo que usted tenga. Mmm. Delicioso. Ahora le vamos a poner papitas en cubos. Vamos a probar cómo está de sal. Bueno, pues sí, le falta un poquitín. Le vamos a poner. Con la punta de la cucharita le ponemos otro poquito. Y dejamos que sazone, que agarre los sabores de la carne, ¿verdad? Y del adobito. Vamos a dejarlo que sazone otro poco. ¿Le ponemos la tapa o no? Sí, le vamos a poner la tapa. Muy bien. Ahora sí, familia. Listo, retrovisado. Queda esta delicia. La verdad es una ricura todo esto. Sabe delicioso. Le vamos a apagar y nos pasamos a la mesa. Bueno, familia, pues ya estamos aquí en la mesa. Ya vamos a comer. A ver, vamos a servir ya nuestro guisado, que está de rechupete, familia. Tengo, amo. Está delicioso. Muy delicioso que está. El cilantro le da un súper saborzazo. Y las papas. La verdad, las papitas. Le ponemos más papitas. Y aquí somos generosos con la comida. Muy generosos. Claro que somos muy generosos con la comida. Dios es muy generoso con nosotros. A darnos tanta comida. Ahora sí, familia. Bueno, pues, nosotros vamos a comer, como siempre digo yo, a comer. Bien, se ha dicho. Aquí tenemos ya nuestro guisado. Tenemos por aquí frijolitos de la olla. Que si queremos le podemos poner a un ladito, ¿verdad? Porque sabe esto delicioso. La verdad es un plato digno de una familia. La verdad, sí, familia. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis. Y también a que active la campanita de su celular para que le lleguen las recetitas. Y si nuestro papito Dios quiere y nos da permiso, y usted quiere, nos veremos en otra receta más. Hasta luego, familia. Hasta luego. Ya voy a tomar una tortillita. Qué rico. Están los frijolitos. ¿Me quieres todo? Las tortillitas también. Bien. 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 Gracias. Bien. Bien.